La Comunidad de Montecito Además el clima es algo muy contrario a lo que yo suelo ver Hace frío, hay mucha humedad, humedad del 100% no lo puedo ni creer Pero el lugar está muy bonito, hay ríos, montaña y el perro Bueno, estamos acercándonos ya cerca de los potreros Vamos a ir allá a unos senderos, entonces iniciando vamos a ver qué experiencia vivimos en este ratito ¡Pura vida! Hola, ¿cómo están? Sin tacos pero con ticos Qué bonito lugar en el que estamos ahora Es en la Comunidad de Montecito Pero es un lugar hermoso, estamos como en otro país Estamos a 1800 metros sobre el nivel del mar A una temperatura de 20 En este momento, pero de noche baja más Baja de 15 a 13 dependiendo, aunque ayer estaba en 17 Pero en total ya estamos entrando a los potreros Vamos a unos senderos, a que se si conozca También unos ríos Y aquí vamos en la caminata Con Alfred que está por allá Bueno, no es el mejor perfil de placero Pero vámonos y continuamos ¡Pura vida! ¡Pura vida! Bueno, tenemos una situación Estaba posando para una foto, Ceci Y la están picando las hormigas Son unas pocas, pero pican duro Bueno, en total ¿Y qué tipo de hormigas? Aquí están Aquí están A ver si se puede ¡Uy, sí! Estas pican demasiado Ahí estaba parada ¡Ya! Ya Ahora sí Pero espera, mi chancla sigue llena de hormigas Mira, sí Solo sacúdelas Y ahí está A ver el sendero Y uno no se quiere ir Quiere quedarse a vivir conmigo Pero es que alguien me comentó Que viniera con sandalias, ¿verdad? Y él viene muy de tenis No, sí tiene tenis ella Pero es que son tenis muy No son como para caminar acá Entonces le dije Oye, no Vengan sin sandalias De por sí No hay mucho Algo que la Yo creo que me quedo mejor sin las sandalias Sin las sandalias Más natural Más pegada a la tierra Y a las espinas no Yo creo que sí me las pongo Bueno, ahora sí Vamos para el río Uno de los senderos Uno de los senderos Hola, ¿qué tal? Estamos muy, muy tranquilos aquí Tomando el fresco en una roca En el río Segundo en Costa Rica Ahí estamos Para que vean Que sí hay río Hay muchas cosas hacia allá Pero está un poquito complicado Moverse por el tema De que las rocas son un poco resbalosas Pero es muy bonito este lugar En serio, muchas gracias Monito Por compartirme un poquito de tu espacio De tu diario Porque él tiene la oportunidad De venir a caminar por acá Prácticamente todos los días Casi todos los días Venimos con Alfred Aquí está todo inquieto Este es cierto Y bueno Este es uno de los sectores Del río Segundo Por donde yo vivo En la comunidad Montecito Vamos a seguir los senderos Para llevarlo a otros sectores De aquí mismo Y que conozca otros Unos miradores Y unas cosas Que están más accesibles Mientras estamos En una gran roca Como ustedes pueden ver Es una roca enorme Que tal vez es la cabeza De una antigua ballena Puede ser Bueno, aunque por ser el río Segundo Vamos a darle Que puede ser la cabeza De una serpiente Porque ya muchos Yo he explicado mucho De que el río Segundo Para los indígenas huetares Era muy importante Porque para ellos Representaba una serpiente O el espíritu de una serpiente Probablemente es una prima De Quetzalcóatl Aunque muchos dicen Que eso lo trajeron Los aztecas Porque venían hasta acá Recogiendo tributos A los huetares Déjame comentarte Que fueron los mayas Los mayas Los que venían por acá Los aztecas no bajaron tanto Bueno, ahí está Eso es lo importante Rosarse con gente Que conoce del tema Es correcto, profesor Bueno, y realmente Está sumamente hermoso Estamos relajándonos Como ustedes pueden ver Y hasta trae Una sensación de paz Estamos conversando temas De la naturaleza Y todo lo que De plantas de poder Y justo ahora Estamos a punto De compartir una meditación La meditación De los corazones comelos Ya que él me trae Un poco de su mundo Yo le traigo Un poquito de mí Choque, culturas Bueno, nos agarró la lluvia Tenemos que regresar A la casa Porque si continuamos Con la caminata Nos mojamos Bueno, ya nos vamos a mojar Ahí viene Ceci Pues a mí la lluvia No me ha agarrado Me ha mojado Pero ha agarrado nunca Yo que toque Bueno, hemos estado Interactuando Sobre el modismo mexicano Y el modismo tico Pero Ya se está poniendo Más fuerte el agua Ceci anda descalza Y feliz Y feliz Eso es lo importante Verdad Ceci Entonces vámonos De regreso Que siempre nos vamos a mojar Pero no tanto Y Bueno, por lo menos disfrutó El río Segundo Muy bonito lugar La verdad Increíble Y Bueno, Alfred siempre Y acompañándonos Entonces Cortamos la caminata Regresamos Y ¿Por dónde vamos? Nos vamos aquí En los potreros De Montecito Escondiéndonos Un poquito De la lluvia Bajo Estos hermosos pinos Bueno, esta es la Primera caminata De monito Con una invitada Internacional Aunque nos llovió Nos faltó Bastante el camino Pero preferimos Mejor regresar Porque tenemos un evento Ahora más tarde Y Este Tenemos que planear Ahí algunas cosas También Nos invitaron A otro café Con cuentos O sea Compartimos un café Y decimos cuentos Vamos con la familia González Ahí nos están esperando Entonces Regresamos Vamos a prepararnos ¿Verdad? ¡Salud! Gracias Y continuamos Pero ya Y la caminata Ha sido así Relajona Disfrutamos el río Eso es lo importante Sí, es muy rico Y Bueno, ustedes ven aquí Cómo va Alfred La zona Ahí con la lluvia Y a mojarnos Pero ya Ya se me está resfriando No, cancelado No, cancelado No, cancelado